Buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos entrando, un pasito, hola Carlos, Analia, ¿cómo andás? Bueno, vamos llegando a este nuevo encuentro de los viernes para poder detenernos un poquito, reflexionar y darnos un espacio de calma para cerrar otra semana más. Gracias. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes, siguiendo un poquito la línea de lo que venimos planteando en este mes, cada una de diferente manera, pero en definitiva las tres tratando de generar un espacio de reflexión con todas las situaciones actuales que estamos viviendo en el mundo y el dolor que esto nos genera y la conmoción que nos genera y las situaciones no solo de las garras, sino de incertidumbres, de cierta desesperación. Entonces, cuando estaba pensando el tema de hoy, decía, bueno, ¿qué vuelta más podemos darle a esto, no? ¿Cómo poder aportar algo? A veces nos sentimos lejos de las situaciones cuando en realidad a veces están tan cerquita. Entonces, me parecía importante que hoy compartiéramos un poco qué es la paz y cómo cultivar la paz. Y para esto me parecía importante tomar algo de un libro de un filósofo que se llama Alfonso López Quinteros, que plantea como siempre partimos de la etimología de la palabra, ¿no? Y fíjense que la palabra paz proviene del término latino pax y da origen a pacificar, a pacifismo, a paciguar, así como muchas veces no conocemos el origen de la palabra y las palabras, como siempre decimos, nos llevan a ese lugar de encuentro, ¿no? A ese lugar para comprender qué hacer. En alguna vez leía que lo importante es trabajar para la paz, ¿no? Y cómo trabajar para la paz y qué podemos hacer cada uno desde su lugar. Y entonces él plantea acá qué podemos distinguir entre lo que es la paz interior y una paz exterior. Y esto me pareció interesante, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos en situaciones donde a lo mejor el entorno está calmo y sin embargo internamente hay ruido, hay molestias, hay un quiebre, ¿sí? Que hace que no podamos encontrar ese punto de armonía interior. Y muchas veces cuando la paz exterior tampoco se encuentra con todas las situaciones que hoy está el mundo atravesando, esto nos conmueve internamente, ¿no? Y ahí vuelve a aparecer esto que hablábamos en nuestro encuentro del último viernes que tuvieron conmigo cuando hablamos de la conciencia del nosotros. Y la realidad es que en algún punto la paz es un estado de conciencia y es un estado de conciencia interior. Entonces poder trabajar y poder ponernos al servicio de la paz implica no solamente empezar a reflexionar qué es la paz para cada uno de nosotros, sino cómo trabajar, cómo cultivarla, cómo lograr que de alguna manera podamos entre todos recuperar un estado de calma y de armonía. Y este autor sigue diciendo que de alguna manera muchas veces la paz se la considera como ausencia de conflictos. Pero sin embargo, fíjense qué interesante esto que él plantea. Pero ha de verse además, positivamente, como creación de hábitos de concordia. Ámbitos de concordia, es decir, comunidad de corazones. Y comunidad de corazones significa generar una comunidad de vínculos. Una comunidad que de alguna manera ponga el acento en esa ida y vuelta, en ese encuentro donde fundamentalmente, así como surgió el movimiento de la no violencia, que fundamentalmente tiene que ver con la paz, estaría vinculado y relacionado también con otro contravalor fundamental contra la violencia, que es el respeto. Y ahí es donde me parece que estaría bueno detenernos, ¿no? Cómo ilvanar el respeto, la paz y la violencia. Si la violencia tiene que ver con ese traspasar al otro en su dignidad, a través de la palabra, a través de un golpe, a través de una guerra, a través de esa invasión hacia el espacio del otro, hacia esto que llamamos la proxemia, cuando invadimos el espacio del otro, ahí se juntan estos dos puntos, ¿no? La paz interior y la paz exterior. Y en ambos, fíjense que cuando hay una situación de violencia, hay una invasión del territorio o hay una invasión del territorio personal. Por lo tanto, me animaría a decir, me animaría a preguntarle a este autor, si en realidad existe la paz interior y la paz exterior. O es solamente un estado de conciencia de paz donde no hay adentro ni afuera, y donde en realidad lo que nos va sucediendo internamente es lo que se va a manifestar. Y aquello que se manifiesta externamente es lo que de alguna manera está sucediendo internamente. Entonces, si esto fuera así, y personalmente creo que es así, tenemos que observarnos y empezar a detenernos para ver, bueno, ¿vivimos con conciencia de paz? Si paz está asociada con pacificar, con armonía, con calma, ¿qué pasa internamente que hay tanto bullicio que se manifiesta externamente? Y siguiendo un poco a este autor, vamos a ver qué más nos dice. Me encantó esto de comunidad de corazones, trama de vínculos, relaciones cálidas que crean un clima de confianza. Fíjense, trama de vínculos, comunidad de corazones y relaciones cálidas. Por lo tanto, acá ya tenemos tres puntos o tres tips como para poder empezar a practicar y empezar a cultivar. Porque si es un estado de conciencia, de alguna manera tenemos que despertar a este trabajo, a trabajar por y para la paz. Y el primer punto fundamental es empezar por nosotros mismos. Ya esto lo decía la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Decía, si quieres paz en el mundo, comienza en tu propia familia, comienza en tus propios vínculos, comienza con vos mismo. Claro, pero ante las situaciones que uno ve y percibe en el exterior, y a veces no hay que irse tan lejos, simplemente con salir a la calle vemos hiperreacciones que están teñidas de miedo, de temores, de incertidumbres y de violencia. Y esa violencia lleva a ese traspasar al otro, ¿no? Por lo tanto, entonces, ¿cómo cultivar el respeto? ¿Cómo cultivar a través de distintas acciones concretas, hábitos que nos permitan estar en paz? Porque si estar es un modo de presencia, puedo, a través de la voluntad, ser consciente de cómo es mi actitud ante la adversidad. Y acá hay otra frase que quiero traerles, que es de Víctor Frank. Hoy estuve en el congreso que se está realizando en Buenos Aires, un congreso internacional sobre loboterapia. Y me pareció muy interesante esta frase, ¿no? Que decían, a un hombre le pueden robar todo, menos una cosa. La elección y qué actitud tomar ante cualquiera de las circunstancias que se le presenten. Entonces, hilando un poquito más todo esto que estamos entretejiendo hoy sobre la paz, fíjense que si lo que no nos pueden sacar y a nadie le pueden sacar, porque es parte de la humanidad, es la posibilidad de elegir cómo me paro ante las situaciones. Creo que en este mundo, frente a la convulsión que hay, frente al miedo y frente a la incertidumbre, estaría bueno preguntarnos cuál va a ser mi actitud ante esto. Y acá este autor nos planteaba tres posibilidades, ¿no? Una tiene que ver con crear una comunidad de corazones, una comunidad que de alguna manera sea, que tenga este sentido, que tome las diferencias para poder crecer, para poder compartir, porque no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, ni mucho menos. Y casi me animaría a decir que al contrario, porque en las diferencias crecemos. Y el segundo punto, como dijo antes, ¿sí? Este tramado de vínculos, cómo nos vamos entramando y cómo en ese tramado de vínculos vamos generando esa armonía, esa actitud de paz y cómo trabajar para la paz. Y si trabajar para la paz significa tomar conciencia de lo que estamos planteando, creo que el gran desafío de hoy es justamente poder pensar cada uno qué es la paz para mí. Y a partir de esa pregunta, que estaría bueno que la escriban y que cada uno responda sobre eso, además de responder, empezar a pensar, ¿cómo podemos generar una comunidad de corazones? ¿Cómo podemos desarrollar vínculos saludables que nos permitan generar esa armonía? ¿Cómo lograr reconocer esos momentos de violencia, pero recordando que hay un antídoto, que es el respeto? Y el respeto es el reconocimiento de un otro diferente a mí. El respeto es la capacidad de registro de un otro. A veces estamos tan abrumados y tomados por las situaciones que nos olvidamos que el otro es tan humano como yo. Y me parece que hoy más que nunca necesitamos reencontrarnos con la humanidad. Un poco lo que hablábamos en el último encuentro, esto que Brother David plantea de empezar a pensar en nosotros, en nosotros como un todo, como parte de ese tramado, como parte de esa trama vincular que nos va alimentando y nos va, de alguna manera, ayudando a crear una nueva identidad humana. Y entonces, el planteo, me parece que, si lo vamos viendo por ahí, nos va uniendo a pesar de las diferentes visiones. Fíjense que les acabo de plantear una frase de Víctor Frank, una frase de la madre Teresa de Calcuta, y en esta semana, una paciente me trajo unas cartas que habían mandado de la comunidad de Tich Nha Han, a quien le agradecí profundamente que me las mandara y que me las acercara. Y una de las cosas que estas cartas planteaban, decía, podemos empezar por resolver cómo trabajar, cómo trabajar por la paz y cómo ir generando semillas de paz. Y entonces, el planteo, no les voy a leer toda la carta porque sería muy larga, pero sí, este párrafo me parecía importante. Decía, podemos empezar por resolver nuestros propios conflictos cotidianos, los que tenemos en nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestra sociedad. El mundo entero necesita practicar estar en paz. Siempre es posible vivir juntos. Siempre es posible sentarnos y buscar la reconciliación para encontrar la solución. Necesitamos una comunidad global de individuos que tengan esta conciencia para hacer frente a los problemas y las crisis mundiales. Fíjense cómo hay un lenguaje común, a pesar de las distintas posiciones, si se quiere, a pesar de las distintas miradas, pero que sin embargo, ambas van a lo mismo. Ambas van a crear comunidad. Van a esto de poder, de alguna manera, construir entre todos. Obviamente que muchas veces parece una utopía, ¿no? Y parece algo que es lejano y que las situaciones de violencia nos toman porque justamente nos quiebran. ¿Por qué justamente una situación de violencia genera tanto estupor y tanto desasosiego y tanto dolor? Porque justamente rompe el eje de unidad del ser humano. Rompe ese intento de coherencia que no siempre se logra, pero que me parece que es fundamental volver al punto de origen. Si la paz es un estado de conciencia, tenemos que estar atentos, tenemos que estar despiertos para que ante la primera situación donde sentimos que nos quebramos y que ese estupor nos toma, poder parar, poder reflexionar y poder elegir. Y poder elegir dónde y qué actitud quiero tener frente a las situaciones de injusticia, frente a las situaciones de violencia. Y entonces quiero proponerles algo que aquellos que fueron al retiro lo escucharon varias veces, esto del activismo, un activismo por la paz. Y un activismo por la paz significa qué puedo hacer, qué acción y qué actitud concreta, qué movimiento puedo hacer concreto para trabajar por la paz. Y qué puedo aportar. Todos nosotros, todos y cada uno, tenemos algo para poder dar en relación a este tema. Algo que se nos pueda ocurrir, quizás empezando fundamentalmente primero con nosotros mismos y con los que tenemos al lado. Y al pensar en esa trama familiar o en esa trama vincular, bueno, qué semilla puedo empezar a plantar para que el trabajo por la paz comience de a poquito a dar sus frutos. Si bien hay un tiempo para todo y un tiempo para cada cosa, los tiempos actuales son difíciles, son oscuros, son complejos, nos asustan. Pero no olvidemos que cada uno tiene los recursos necesarios para poder elegir qué actitud tomar, para poder elegir qué semilla plantar, para poder elegir cómo transitar estos tiempos. Creo que es fundamental que no perdamos la calma, que nos ayudemos, que no reaccionemos. Hoy hay un estado de reacción reactiva ante todo. Está en el nivel de amenaza que sentimos por todos lados, que lo que hacemos es reaccionar y estar a la defensiva. Calma, calma. Y me encantaría poder terminar este encuentro compartiendo con ustedes, para que después lo busquen, salvo que a ver lo pueda encontrar ahora, una canción de Drexler que a mí personalmente me gusta mucho, que se llama La edad del cielo. Y es una canción que en realidad, a ver si se las puedo poner ahora, estoy mirando para acá porque acá tengo la computadora, como hicimos la otra vez, que pusimos un poquito de música que también a veces viene bien para cerrar la semana, para poder reflexionar y aprovechar el fin de semana para descansar. Ahí voy a ver si se las puedo poner porque me parece que estaría bueno que podamos recuperar cierta calma. Y esa calma nos va a permitir de alguna manera, a ver si la puedo encontrar ahora, nos va a permitir poder encontrar cómo cada uno quiere generar un movimiento por y para la paz. Un activismo por la paz. Así como se generó el movimiento de la no violencia, quizás hoy sea tiempo de junto con ese movimiento que fue tan importante y lo sigue siendo, cómo podemos generar entre todos algo de paz. ¿Sí? Así que voy a ver si puedo encontrarla, porque la tenía acá pero se fue, vieron estas cosas pasan. Se llama, si no, pueden buscarla, Edad del Cielo, de Drexler, y dice así. A ver, vamos a ver si nos sale. Espero que la puedan escuchar. Háganme algún emoticón o emoji que diga que la escuchan, así me quedo tranquila que la están escuchando. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Mucho bien, Edad del Cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo dure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Bueno, la vamos a dejar de fondo. Lo que más me interesaba era que escucharan, sobre todo el estribillo, ¿no? Calma, todo está en calma. Y creo que esto es muy importante para los tiempos que nos tocan. Así que los invito a que lo busquen porque vale la pena que la sigan escuchando con detenimiento y que puedan encontrar calma para poder cultivar la paz, para trabajar por y para la paz y para que cada uno, desde su lugar, pueda realmente ser una pequeña lucecita de paz en estos tiempos. Bueno, gracias, que tengan un lindo fin de semana, descansen y recuerden esta frase de Víctor Frank que me parece que nos viene muy bien en estos tiempos, ¿no? A un hombre no se le puede robar todo. Sin embargo, lo único que no se le puede robar es su capacidad de elegir qué actitud tomar ante las circunstancias. Bueno, gracias y nos vemos. Gracias. Gracias.